La vida de la vida Oh, 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 oh Mi emociones Si me llenas en una caja de papel Restos de una Caricia todavía con sabor en él Y aquel amor lo guardé Y lo he guardado para no volver a amarte Un pedazo de canción Tan guardo para ti Y aquel momento mágico Que me hiciste vivir No logro desprender Esa vida lo fascinante en aquel lugar Un pedazo de canción Entró a mi soledad Y se ha vuelto tan cómplice De mi intimidad Y se hizo cómplice De las extrañas de mi ser Me buscando viejas cosas En cabezas pude ver Aquel amor lo guardé Lo había guardado para no volver a amarte Aquel amor lo guardé No había guardado para no volver a amarte Oh